Les cuento a la gente que no nos conoce un poquito cómo somos. Vamos a ver. Al sur, bien al sur, a donde llegan las ballenas blancas, donde los lobos son del mar. El viento peina el arenal y deja el mar su helada espuma blanca, donde los lobos son del mar. El viento peina el arenal y deja el mar su helada espuma blanca. Al sur, bien al sur, a donde el vino sangran los viñedos, cuya una cueca que al bailar suben los cerros para andar. El aconcagua más allá del cielo, cuya una cueca que al bailar suben los cerros para andar. El aconcagua más allá del cielo, cuadrito del fin del mundo, le puso su firmidad a Dios. La tierra en donde yo nací, en ella yo quiero morir, allá jamás perdemos la esperanza. En la Argentina yo nací, en la Argentina he de morir, allá jamás perdemos la esperanza. En la Argentina yo nací, en la Argentina he de morir, allá jamás perdemos la esperanza. Al sur, bien al sur, bien al sur, donde en las noches lloran las guitarras. Y suena ronco en la ciudad, un bandoneón para bailar, una milonga, un tango y una santa. Y suena ronco en la ciudad, un bandoneón para bailar, una milonga, un tango y una santa. Al sur, bien al sur, bien al sur, en donde en las noches lloran las guitarras. Agua del río y chármame, con hierba amante y jacaré, y desde el cielo llueven cataratas. Agua del río y chármame, con hierba amante y jacaré, y desde el cielo llueven cataratas. Agua del río y chármame, con hierba amante y jacaré, y desde el cielo lloran las guitarras. Perdemos la esperanza al sur. No, si cuando me pongo a escribir, no me voy a escribir. Perdemos la esperanza al sur.